Humberto Zurita habló de su fallecida esposa, la actriz Christian Bach. Bach, quien es la madre de sus hijos Sebastián y Emiliano Zurita, falleció en el 2019. La familia dijo en aquel entonces que murió de un paro respiratorio. El último deseo de su esposa fue que respetaran su privacidad y no se divulgaran detalles de su crisis de salud. La gente sabe en general que ella agarró un cáncer, pero ¿cuál fue su proceso y todo eso? Eso se queda con ella, porque así lo quiso ella, dijo el actor mexicano en entrevista con Annette Kuburu en su podcast Annette Ando. Es algo que nosotros le debemos a ella, no es que nosotros queramos tener una secrecía. Es un respeto a mi mujer. Cuatro años después de su partida, Zurita asegura que siempre la tendrá presente. Es y será el amor de mi vida, afirmó sobre Bach, con quien estuvo casado 33 años hasta la muerte de ella. En el 2022 se dio una nueva oportunidad en el amor con la actriz Stephanie Salas. Hoy estoy viviendo una etapa muy padre de mi vida, añadió Listrion sobre su actual relación sentimental. ¡Gracias!